Ahí está, un secador profesional, háganme caso, 985-0084 o en www.elrincondelestilista.com Y ahora vamos a recibir como se merece a una de nuestras blogueras, Mer, un aplauso para ella que está guay. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, que arranca temporada. ¿Te has venido? Con el sombrero y todo puesto. Ay, qué bonito es eso. Porque no está lloviendo es lo mejor. Te puedes levantar y te vemos así. Muy años 70, ¿eh? Sí. Una vueltecita. Ay, cómo estás. Estas mangas que me encantan a mí. Estas mangas que me encantan. Y los sombreros que seguimos. Este año siguen siendo tendencia. Siguen siendo tendencia. Así que a mí además es que los looks bohemios, flecos, todo esto más de los años 70 me encanta. Le preguntaba yo a Esther, ¿qué te parece la moda de los 70? Sí que me gusta. Sí, nos gusta. A mí me encanta. Bueno, hay ciertas cosas que yo no me pondría porque no todo te puede gustar ni todo te puede sentar bien, pero por ejemplo... Ni tampoco hay que abusar mucho de todo junto. No, ni eso. Pero una de las cosas que me gustan de esta tecnología es que se llevan siempre botines de tacón ancho. Que eso, el tacón, a todas las mujeres... Es muy cómodo. Pues oye, todo el día al final nos acaba matando, pero los tacones anchos es realmente una auténtica ventaja. Y sobre todo, bueno, me voy a quitar el sombrero ya, porque si no me has piso aquí de cada uno. Ya le has lucido, te le puedes quitar. Una de las tendencias de esta temporada es, a ver si me pueden enfocar bien las botas, el tacón... Tú pide por esa boquita. ¿Veis que casi no se ve la hendidura? O sea, el tacón es anchísimo y prácticamente es como si fuera una cuña. Sí, sí, sí. Vale, pues esto realmente es como que llevas una cuña, solo que hace efecto de tacón. Y esto es tendencia esta temporada. Casi todos los zapatos los veremos así. Un buen tacón. Un buen tacón. Pero prácticamente que es cuña, pero quítanlo del medio para estilizar más la silueta. Qué gozada de más de comodidad. Yo es que estas botas sé que no me las voy a quitar. Tú aunas las dos cuestiones. Estilismo. Sí. Tendencia y además práctico. Botas altas de ante. Interminables, infinitas. Estas son altas, pero... Estas son cortitas, ¿no? Las hay mucho más altas. Bueno, yo tengo unas que son prácticamente todo el muslo. Que si me pongo un vestido un poquito más largo, no se ven. Parece que las llevo hasta aquí puestas. Oye, ¿y lo tenemos al alcance de la mano? Sí, low cost, tiendas low cost. Todo lo que llevo yo hoy es low cost. Ya lo sabéis, que así podéis todas ir a las tiendas y no gastaros mucho. Venga, pues vamos a nuestro burrito. Vamos a empezar con mi burrito, que ya sabéis lo que me gusta. Porque el maniquí que tengo aquí a mi vera, verita, vera, también es tendencia, claro. A ver, una de las tendencias. Todo el lacito no es muy cursi. Bueno, a ver, esto es como tu profesora de hace muchísimos años que llevaba a retener. De la casa de la pradera. Pues quedan muy monos. Quedan muy monos. Las blusas pueden ser o entalladas, porque esto depende si te gustan entalladas, o abullonadas. Por ejemplo, os voy a enseñar una. Esta es con los hombros al aire, pero es para que veáis la tela. Pueden ser así de abullonadas, muy grandes, con una lazada muy, muy amplia, pero muy grande. Esto es pequeñito, al lado de lo que yo quiero decir. Solo que es que yo todavía no he caído en eso. Pero bueno, a ver, os cuento. Un moushap de esta temporada. Moushap, lo que debemos tener en el armario. Eso traduce, ¿no? Imprescindible. En casa, dirán, ¿qué es esto de moushap? Sí. Imprescindible. Deber tener. Esa es la traducción literal. Entonces, es lo que tendríamos que tener en todos los armarios. Una falda de ante, da igual, esto es imitación, es polipiel. Una falda de ante, si te quieres gastar más dinero y tener una, porque esto vuelve después de años. Si tú lo guardas, va a volver, entonces depende de lo que tú quieras gastarte. Si no, de polipiel, efecto ante. Pero el ante en todo. A ver, ante en todo. El ante se apodera de nuestro armario, en prendas y en complementos. Todo ante. Además, da calorcito y nos viene muy bien. Ante todo esto. Ante todo, eso es. Vale. Botonadura delantera. El año pasado las faldas, no sé si os acordáis a principios de temporada, que la traje en vaquero. Porque se llevaban las faldas con botonadura delantera, pero en vaquero. Este año se cambia el material y se... Ante. Y se forman de ante. Las camisas, eso es. Esta tiene botoncitos, pero lo ideal sería, por ejemplo, como esta, que tenemos aquí. Yo se la voy a poner encima para que lo veáis. Si no tenéis una lazada, porque esta venía con la camisa, lo que hago es ir a cualquier mercería, os compráis el lazo que más os guste, siempre de unos 5 centímetros. Que sean... Y os lo anudáis. Y entonces, si tenéis una camisa blanca, que es lo que haría yo, os compráis una básica que os sirve para cuando ya esta tendencia no se lleve, os compráis tres o cuatro lazos y os compráis uno en negro, el fundamental en el armario de esta temporada es uno en negro. Uno azul marino, porque con los vaqueros dais un estilo como más sofisticado al vaquero. ¿Vale? Entonces, mira, por ejemplo, yo tengo una pajarita, pajarita azada, que esto no os exagero, puede llegar a tener igual 7 años. Ahora, que hay que decir 100 años. ¿Lo veis? No, pero 7 años sí. Entonces, ¿lo veis? No tienen botones el cuello y entonces simplemente lo ajustamos así, tiene la misma pinza que las pajaritas de los hombres y nos lo ponemos. Y luego nos ponemos una falda de esas vaqueritas. Y luego nos podemos poner una falda, no, una falda vaquerita, no, esto con unos pantalones de campana. Yo me lo pondría, mira, que además he traído vaquero, los que tengo aquí, es un look para mí súper sofisticado. Mirad qué bonito queda. Igual te preparo una maleta. ¿Ah, sí? Que los looks para todo el otoño. Ya hablaremos de maleta para el invierno, ¿eh? La maleta para el invierno ya hablaremos. Lo de la maleta me impactó. ¿Lo ves? Esto, por dentro las camisas, siempre con los pantalones de campana, por dentro las blusas. Entonces, no me digáis que no podéis ir súper muy... A ver, un primer plano. Con un vaquero. Muy estilosa. Muy estilosa. Como la imagen que vemos en la pantalla. A ver, a ver, a ver. Y cuando los compañeros lo hagan... Ahí está. Muy bien. ¿Lo ves? Ven ver, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que puedes ir a trabajar y todo con esto? Y vas comodísima. A trabajar también con esto. A trabajar también. Y claro, con esto, como los pantalones de campana, al ras. Al ras. Al ras. Da igual que se nos acaben rompiendo por aquí. Yo te iba a decir, yo creo que me les he cortado más de la cuenta. Una buena idea sería que esto se nos rompiera un poquito para dar un look todavía más relajado, ¿eh? Muy monos esos vaqueritos de campana. Bueno, pues entonces ya pasamos de las lazadas, vaqueritos de campana, flecos. Flecos. Bueno, yo os he traído dos de mis flecos, que es que me encanta, no me les quito. Chalecos también tienen este año. Eso es, chalecos. De antes, esto es polipiel y esto es antepuro. Antepuro. Esto es antepuro. ¿Habéis visto que los flecos... Yo este le tengo, ¿eh? Sí, ya lo sé. Los flecos XXL, nada de flequitos, flecos larguísimos. Largo. Para las prendas y para los complementos, largos, eso es. Largo. Bueno, pantalones largos, chalecos largos, flecos largos y vestidos. Espera, shorts también. Todos los estampados geométricos en la década de los 70 se llevaban, pero de tiro alto. Tiene que ser talle alto. Entonces, ¿cómo combinar estos? Mira, además son gorditos, esos son perfectos para el inverno. Sí, sí, abriga, abriga. Una media tupida en azul queda fenomenal. Y el granate, azul y granate, por cierto, una combinación que a mí me parece fascinante. Es una cierta, ¿no? Mucha gente no lo utiliza, hasta con esto. Azul y granate. Vayan tomando nota. Yo creo que llegado el momento de nuestras blogueras hay que tomar nota. Y entonces, ya que estamos con el antes, se llevan los top en las mangas. Que esto es otra... Ahora se llevan también en las mangas. Esto lo llevaba Buffalo Bill. Sí, pero has visto que es top crop. Los amantes del oeste, de las pelis del oeste. Pero son cortitos. ¿Os dais cuenta? No son largos, largos. Entonces, la cintura alta y entonces, mirad qué conjunto más mono. Muy mono. Esto queda fenomenal. Luego me pondría yo un sombrerito en azul marino, un granate. ¿Y por encima? Por encima, pues te puedes poner cualquier abrigo, porque como es antes, son finitas, esto no te incomoda para nada. ¿Y el abrigo de qué color? Pues mira, yo me pondría seguramente uno de pelo en granate, que tengo además. Pero lo ideal sería con un chaleco. ¿Por qué? Porque luego se nos verían los necitos y quedarían muy monos. Ella lo tiene todo. Ya tienes el conjunto completo. Sí, yo ya sabéis que siempre hablo con conjuntos. También se llevan los chalecos de lana de oveja, de estos así. Sí, pero es que a ver, eso lo vamos a dejar para otro programa, pero os voy a decir. Este año no color unicolor. Se llevan mezcla de colores. Amarillo, verde, blanco, negro, gris, mostaza. O sea, todos. Claro, alguna novedad se había que introducir. Tonos neutros y de repente algo de color. Y ya os traeré, porque yo ya me he cogido dos abrigos. Es una chaquetita también. Ya lo sabéis, esto lo hemos visto esta temporada. Vale. Anchas. Estas chaquetas no se pueden llegar pegadas al cuerpo. O sea, si tú tienes una S, cómprate una M. Si tienes una M, cómprate una L. Siempre amplias. Tienen que ser amplias. Ah, pues bien. Tiene que dar volumen. Sí, con las solapas irregulares. Sí, claro. Con esto. Sí, es que a mí este estilo me encanta. Este estilo. Sí, sí. ¿Estás contenta? Boeño, me encanta. Está contenta. No, no, yo cuando lo he visto he dicho. Bueno, yo creo que tú siempre estás contenta. Ya, siempre estoy contenta. Pero para qué es tan triste. No, pero digo que a cualquier tendencia tú le sacas el lado positivo. Sí, claro. O sea que... La adaptas a ti. No te puedes poner todo, pero bueno, la adaptas a ti. Entonces, por ejemplo... Y que se llevan cinco tendencias, pues coges la que más te gusta. Mira, por ejemplo, este short típico. Bueno, además este en greca, que me encanta este estampado, también para esta tendencia, fenomenal. Hay gente que dice, yo muy hippie, así no me veo. No pasa nada. Una blusa blanca. Te pones un short, unas botas de ante, mosqueteras o planas, da igual, o sea, por debajo de la rodilla, perdona. Y la chaqueta está encima. Ah, mira. Mira, yo te ayudo, yo te ayudo. Y le ponemos esto encima. Vamos a vestir a nuestra Lolita aquí. Y no me digáis que no vas bien mona. Mira, es que el maniquí le tenemos que poner nombre, porque ella es nuestro amigo. Pues Loli, a mí me gusta Loli. ¿Lo dejamos en Loli? Mira, no me digáis que no vais mona. Ah, pues sí, sí. Hay gente que no se atreva con esta tendencia. ¿Cómo lo ves, Esther? Muy bien. Yo creo que yo... Hombre, yo me quitaría el azul. No, el azul, no, el azul. Esto doy por hecho. Ya hemos cambiado el look. Fuera, fuera. Ya hemos quitado el pantalón de campana vaquero, ahora lo dejamos abierto. Mira, así, perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Y unas botas planas enante? Ya no te puedo aplaudir, voy a dar la mano aquí sujetando. Pero si no te aplaudí. Y eso sí. Y el sombrero y ya vamos. Y el sombrero. Lo verdad. Bueno, bueno. Te aplaudo yo, hombre. Venga. ¿Os gusta, no? Nos encanta. Vale, bueno. Y ahora, las chaquetas. ¿Cómo se llevan esta temporada? Largas, largas, largas. Con los pantalones de campana se tendría que ver de la rodilla hacia el suelo. Nada de chaquetas cortas. ¿Y eso para las que no miden 1,85? Pues no. Pues está con alto. De hecho, no, pues es una manera de la gente que no quiere que se vea todo su cuerpo, de una manera ocultar un poco más las formas un poco anchas y ir estilizada. Sí, pero que estiliza para los que no quieren ocultar el cuerpo pero no miden demasiado. Sí, 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 por supuesto. Eso sí, finitas. Si te pones un, por ejemplo, un abrigo largo, abullonado, pues no. Igual que los acolchados, los abrigos estos acolchados, que no entiendo por qué la gente es como que se mete en un buzo y va hasta aquí hasta la rodilla con ellos. Pues es que eso a muy poca gente estiliza. Claro. A muy poca gente. Pero finitas las chaquetas sí. Las chaquetas finitas, sí. Además, esta es buenísima porque, mira, tiene aquí un botón y otro botón, que es que, aquí está, porque hace efecto de como que llevas un pañuelo. Muy bien, muy bien. Si está todo pensado. Entonces todas estas, las solapas tienen que ser amplias porque luego te lo colocas así y dices tú, bueno. No, conceptos claros. Todo largo y todo amplio. Sí, perfecto. A ver cuánto nos queda. Y otra de las cosas que se lleva esta temporada es el patchwork. ¿Veis? Retales. Esto es como cuando dirían a mi abuela, pásame eso, eso, eso y te hago una toalla. Pues estos son retales. Y esas colchas. Sí, las colchas. De las abuelas. Además, pues claro, años 70, patchwork. Gracias, y de unos compañeros que queremos, me sacan de cualquiera. Eso es, entonces, esto es un mono, que parece un vestido, pero es un mono, porque ya sabéis que a mí los monos me vuelven loca. Y esto es un vestido. Característica de esta tendencia, las mangas anchas, como llevo yo. Mangas muy, muy anchas. Y como veis, este tiene lazada. Sí, ¿cómo ponerse la lazada? ¿Cómo ponerse la lazada en este? Yo te lo sujeto. Esta al cuello. Más que nada porque me la voy a poner. No, esta te la tienes que poner al cuello. Ay, ¿lo tengo que sacar de aquí? Sí, pero la gente suele hacer esto. ¿Una corbata? No. No, esto no. Pero yo sí, me pondría el nudo así, de la corbata, para que quede bonito. Te la nudas donde quieras, para que te quede bien cerradito. Y luego, lazadas amplias. Siempre un lado muchísimo más largo que el otro. Ay, madre mía. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Una lazada más larga y hay que dejarla... Y de lado. Y esto, bien pegadito al cuello. Pues esto queda monísimo. Eso queda monísimo. Y esto, te lo pones, míralo, ¿ves? Y es tendencia. Te lo pones para vestido y luego dices, anda, mi blusa blanca, pues me pongo la lazada del vestido y todo lo aprovechamos. Y todo. No hace falta utilizar más. Bueno, economía doméstica. En cuanto a los bolsos. Complementos, venga, bolsos. Complementos. Como seguimos con los flecos, yo os traigo cositas para que veáis. Es un collar que no pesa absolutamente nada. Todas tenemos jerseys en casa, negros, básicos, en gris. Y dices tú, me voy a poner una pasmina para adornarlo porque esto es muy light. Parece a modo de baberito. Sí. A modo de baberito. Bueno, mira, si queréis, para que veáis cómo queda con un vestido negro. Ya está. Bueno, yo llevo este. Mira, es simplemente para dar un toque. No pesa nada porque mucha gente me dice, con esos collares que llevas tienes que tener la espalda. Digo, eso me va. Y es un adorno si vas todo. Y es un adorno. Metes algo. Mira, a ver si se me ve. ¿Veis? Bueno, como todo es negro, no pretenderás que se vea. No, pero sí que se podría ver. Sí. Y queda hasta aquí. Se ve como cuelgan. A la altura, sí. Los flecos. Entonces, esto yo me lo pondría al ir en plata con un jersey en gris o una camisa básica, normal y corriente de manga corta. Esto encima. Y bueno, los bolsos. Los bolsos. De asas. Asas interminables. ¿Vale? Asas interminables. Es decir, colgados. Colgados. De un lado que a ti ya sé que no te gusta. No, bueno, pero es que no es proponérselo. Esto del bolsito así ya... No, nada de nada. Ya no. ¿Sabéis cómo se lleva? ¿Cómo la han sacado los desfiles esta temporada? Bueno, los desfiles de este verano que ya han sacado la parte de invierno. Atenta. No es muy cómodo, pero yo os lo explico porque eso es la tendencia. Es a la mitad de la asa, doblarla y llevarla así. Ir con él así. Eso es lo que se lleva. Pues es que ni Paco... Voy a hacerlo de cualquier manera. Yo, sinceramente, me lo cruzo. Ni Paco Martínez Soria, ¿eh? Ni Paco Martínez Soria. Yo me lo cruzo más cómodo. Y por la parte de adelante. Como dice mi madre, así no te roba. Nos tenemos que ir, así que nos vamos de lleno al otro bolsito. Más flecos. Bolsitos, pero habéis visto, largos. Este lo vais a ver porque le hay en todas las tiendas. Yo no me lo compraría en un color básico, ni en beige ni en negro. Yo me lo compraría en un color verde, en granate, en mostaza. ¿Por qué? Porque solemos utilizar casi colores neutros en invierno. Pues ya hay que aportar un poquito de color, porque eso nos da alegría a los looks. Bueno, Mer, Mer, ¿cómo te has merecido? Color, antes, flecos. Nuestra admiración, como la tienes siempre, porque sabes de lo que hablas y por eso estás aquí, para dar buenos consejos. Yo encantada, hija mía. Y sobre todo lo que nos gusta de Mer, Esther, es que lo hace low cost. O sea, de forma más que económica. Y tenemos que ir esta temporada enseñando a los telespectadores a cambiar y a modificar prendas, que para no darlas, que la economía no está para ello, para no quitarlas y tirarlas de nuestro armario. ¿Cómo aprovecharlas? Pues Mer nos va a ayudar a esa transformación. Y como yo soy muy manita para esas cosas, os voy a enseñar cómo transformar las cosas y hacerlas nuestras, que las llevemos solo nuestras, en muy pocos pasitos y muy fáciles. Muy fácil. Lo veremos aquí porque os lo voy a traer para que todos lo vean. ¿Lo vamos a ver aquí? Lo vamos a ver aquí. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo? Yo, además me habéis puesto una mesa bien amplia, me parece bueno. Bueno, y si no tenemos más, por mesa será, Mer. Sí, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por seguirnos cada tarde, mañana más, en torno a las 4 y media. Eso sí, en directo. Les espero. Que sean felices.